Bueno, vamos a ver cómo quedó el tema de la firma de los administradores del COVID-19, ¿vale? Si os acordáis, en marzo de este año, de 2020, hicimos una entrada que era esta, ¿vale? Y qué hacemos con la firma de los administradores del COVID-19, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente lo que nos preguntábamos o lo que preguntaba una compañera era, bueno, si, muy bien, nos podemos reunir por videoconferencia, pero ¿cómo firmamos, cómo firman las cuentas físicamente los administradores? Si está cada uno en un sitio distinto. Entonces, bueno, nos proponía el Instituto de Censores, ¿vale? Nos recordaba, por un lado, la normativa, donde hay varios artículos donde se contempla la posibilidad de que falte alguna firma, ¿vale? Por lo tanto, el documento sigue siendo válido aunque falte alguna firma. Y lo que te decía, que bueno, que el secretario del Consejo de Administración, pues que deje constancia del acuerdo tomado por el Consejo respecto de la formulación de las cuentas anuales, así como de la conformidad de todos los administradores, ¿vale? O en caso contrario, que deje los reparos expresados, ¿vale? En los casos que falte firma manuscrita o digital de una parte significativa del Consejo, en el certificado del secretario, que se considera evidencia suficiente y adecuada, constará el hecho de la falta de firma de los administradores que la hayan omitido, la causa y la conformidad o disconformidad de los administradores, ¿vale? Y luego aquí alguna evidencia que el auditor podía tomar. Entonces, bueno, vamos a coger, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco ejemplos, ¿vale? De estas cuestiones. Entonces, siempre, bueno, el primer ejemplo que hemos cogido es Albirana Properties. Lo que sería la carta del presidente siempre lleva un párrafo al final, ¿vale? Bueno, por supuesto que esto lo hacen, un cumplimiento del artículo 17 del reglamento, el 228 del texto funcional de mercado de valores, sobre el tema de hechos relevantes, el Real Decreto Legislativo 4 barra 2015, la Circular 6 barra 2018 del mercado alternativo bursátil, bien, toda la referencia normativa, la documentación que adjunta y luego este párrafo que ponen en todos los informes financieros que dice Se hace constar que, si bien todos los administradores de la sociedad formularon las mencionadas cuentas anuales, individuales y consolidadas el pasado 27 de marzo de 2020, las mismas solo han sido firmadas por el secretario del Consejo de Administración, Antonio López Callego, al no poder estar presente en dicha reunión del Consejo de Administración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. No obstante, se adjunta un certificado emitido por el secretario del Consejo de Administración donde se manifiesta la conformidad de todos los administradores con las cuentas fórmulas, ¿vale? Esto es lo que te cuenta el presidente. Y entonces, si te vas a ese certificado del presidente, del secretario, lo que dice es, Albirana, tal, tal, formulación de cuentas anuales consolidadas y informes de gestión consolidada correspondientes al ejercicio de la pandemia del 31 de diciembre de 2019. Bueno, este señor de aquí, en mi calidad de secretario y consejero de Administración de Albirana, Properties, SOSTIMI, S.A. y Sociedad Dependiente, certifico que las cuentas anuales y informes de gestión adjunto han sido formuladas con el voto favorable de todos los miembros del Consejo de Administración, ¿vale? Él afirma que todos estaban de acuerdo. Y Sociedad Dependiente, en la reunión celebrada el 27 de marzo de 2020, del Consejo de Administración, con vista a su verificación por los auditores y posterior aprobación por la Junta General de Accionistas. Entonces, él dice que el 27 de marzo se reunieron telemáticamente, a la realidad, dicha reunión tuvo naturaleza telemática, de acuerdo con el contenido del Real Decreto 8 barra 2020, de 17 de marzo, con el fin de preservar la salud de las personas y evitar la propagación del COVID-19, motivo por el cual las cuentas anuales debidamente formuladas juntas no cuentan con la firma de ninguno de los consejeros. Y aquí describe a los consejeros. Asimismo, en mi calidad de secretario del Consejo de Administración de Albirama Properties, Ocimis, S.A. y Sociedad Dependiente, confirmo que la identidad de los anteriores consejeros fue reconocida por el secretario de la reunión. Y, si que el secretario ha verificado que esas personas reunidas telemáticamente eran quien decían ser, y así se expresa en el acta de la reunión mencionada anteriormente, que fue remitida de forma inmediata a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. Los citados documentos que están extendidos en las 56 páginas de 0 a 55 procedentes a la presente, visadas por mí en señal de identificación. Fíjate, han hecho una página cero, ¿no? Pues si no sería de la 1 a la 56, pero no. Ellos, la página cero la cuentan. Hay una página que aquí abajo debe decir cero, ¿no? Debe ser la portadilla o algo, no sé. El Prat de Llegar, Barcelona, 27 de marzo de 2020, ¿vale? Bueno, y esto te lo vas a encontrar repetido en todas y cada una de las ocasiones, ¿vale? Y, bueno, si nosotros nos volvemos a este Real Decreto Ley de 8 barra 2020, ¿vale? Y recordamos un poquillo lo que te decía es que tú tenías dos opciones, ¿vale? Que podías hacer la sesión del órgano de administración por videoconferencia, que asegurase la autenticidad y conexión bilateral o plurilateral en tiempo... O plurilateral, perdón. En tiempo real, con imagen y sonido. O bien, que podrías, aunque no estuviesen los estatutos previstos, podrías adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión. Siempre que lo decidiera el presidente y deberá adoptarse así cuando lo solicite al menos dos de los miembros del órgano, ¿vale? Y entonces, bueno, en principio esta que hemos visto optaba por la videoconferencia. Esta otra, pues, opta por la videoconferencia. Esta también, ¿vale? Dice que se hallaron presentes por medio de videoconferencia, ¿vale? Y un poco lo mismo. Bueno, aquí hay determinados acuerdos y tal, pero bueno, firmado por el presidente, lo cual me parece muy bien, ¿no? Porque así muestra el acuerdo con este tema, ¿no? No, y esta también lo que optó es por... Bueno, aquí hace referencia al Real Decreto 463-2020 de estado de alarma para justificar las restricciones de movilidad. Como he dicho, debido al estado de alarma, que se declaró el 14 de marzo, pues, no podíamos circular, ¿vale? Entonces, ¿qué lo hicieron? Dice, pues, hemos optado por hacerlo por escrito y sin sesión. Entonces, este de aquí, que es Mansfield Invest Sosimi S.A., optaron por hacer el acuerdo por escrito y sin sesión, que es lo que está recogido. Y el que me resulta curioso es este, porque este, que se llama el AIA Investment Spain, pues, habla de una cosa que es conferencia telefónica múltiple. Yo quiero pensar que se refiere a una videoconferencia, ¿no? Porque la norma te dice que tiene que reproducirse en tiempo real con imagen y sonido, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando él dice conferencia telefónica múltiple, se referirá, pues eso, a una videoconferencia, ¿vale? Eh, doy fe, tal y cual, ¿vale? Entonces, básicamente, pues, vemos que se han acogido un poco a las dos opciones. A la de, o bien videoconferencia, o bien por escrito y sin sesión. Y yo esto es lo que veo aquí. He estado mirando un poquillo y no veo otros métodos que se hayan descrito en el Real Decreto Ley, ¿vale? No sé si luego alguno, porque hay un montón. Tengo aquí un resumen, ¿vale? Para llegar aquí, lo que hacemos es ir, no, aquí no. Lo que tienes que hacer es ir a normativa contable, ¿vale? En normativa contable, aquí en el lado, tú tienes resumen en normativo, ¿vale? Pues te vas a normativa contable. En normativa contable hay uno que es, un punto 29 que dice normativa extraordinaria sobre el COVID. Entonces, cuando entras ahí, ahí tienes todo, ahí tienes. Entonces, la normativa hasta 9 de junio, que ahí ya paré de actualizarla, ¿vale? Algunos artículos que publiqué en su momento en revistas y los que hemos publicado en el blog, ¿vale? Que los puedes ver o bien desde aquí, desde esta, bueno, y otros enlaces, ¿vale? Aquí hay un par muy interesante para cómo presentar en cuentas de KPMG, ¿vale? Y luego también, aquí te dejo la etiqueta COVID-19, que en la etiqueta COVID-19 tienes, pues, todas las entradas por etiqueta, ¿vale? Bueno, pues si acaso buscas información o eres seguidor del blog, tú te dedicas a esto y buscas alguna cosa que habías leído, pues aquí la vas a encontrar. Entonces, bueno, yo en su día hice este resumen y yo creo que estaba bien, que estaba completo y que eran estas dos cosas los métodos, ¿vale? Y que por teléfono no veo que se recogiese, ¿vale? Por lo tanto, yo entiendo que este señor a lo que se refiere es que hizo una videoconferencia, ¿sabes? Que hizo una videoconferencia telefónica múltiple, ¿no? Por teléfono, pero por videoconferencia, que había imagen y sonido, ¿vale? Y ya está, ¿no? Yo creo que un poco ese es el tema, ¿vale? También de temas mercantiles, es verdad que ni soy abogado ni soy mercantilista y se me pueden escapar cosas, ¿vale? Que esto es la, digamos, la consulta que se produjo en su día para los administradores, que, bueno, la contestó el instituto y que ahora vemos la aplicación práctica. Pero, bueno, cogerlo con mucho, cogerlo con palillos porque, claro, no es mi especialidad, ¿vale? Pero, bueno, yo creo que hemos hecho, hemos dado unos ejemplos y que puede servir un poquillo para repasar la norma y para ver lo que posteriormente se hizo con respecto a la duda aquella que tuvimos, ¿vale? Pues nada, espero que te haya resultado útil y, bueno, seguimos. Un saludo, hasta luego.